Hola, bienvenidos a esta nueva edición especial de reporteros en una colaboración entre France 24 y el diario español El País. Un equipo de periodistas de ambos medios se desplazó hasta el departamento de Arauca fronterizo con Venezuela. Allí desde enero se han producido más de 160 homicidios en un conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional, el ELN y las disidencias de la FARC. El epicentro ha sido el municipio de Saravena, donde Lluís Muñoz y Juan Diego Quesada, que nos acompañan el día de hoy, pudieron comprobar desde cerca el estado de este conflicto armado. Lluís, empiezo con usted de parte de nuestra casa de France 24. ¿Cómo ha sido esta experiencia en Arauca? En primer lugar, Raúl, muchas gracias por invitarnos a este, reporteros. En segundo lugar, tampoco quería olvidarme de agradecer a quienes han llevado la parte visual de este reportaje. Lionel Pusegui, videógrafo de France 24 y Camilo Rozo, fotógrafo del diario El País. También, por último, quería comentar que esto ha sido un viaje de cinco días que inició en Llopal, en el departamento del Casanare, y continuó sobre todo en Saravena, el epicentro. Allí pudimos ver carros, bombas, testimonios de víctimas, pero también otras cosas, otros detalles cotidianos que indican ese conflicto como está vigente. Como, por ejemplo, el impuesto revolucionario que grupos como el ELN cobran a la población, o también hechos en las zonas rurales como median en conflictos como divorcios entre personas. Juan Diego, Lluís habla de estos conflictos y le quería preguntar a usted por qué se han dado estos enfrentamientos. Hola, Raúl. Mira, esta zona de Colombia es un paso estratégico para el trasiego de droga a Venezuela, que es de donde se distribuye al resto del mundo. Lo controlaba históricamente el ELN y después las disidencias de las FARC hicieron una incursión y durante un tiempo los dos grupos estuvieron conviviendo, pero a partir del primero de enero iniciaron una guerra que claramente va ganando el ELN y ahora mismo es la que tiene más el control de esta región. Pues Juan Diego, Lluís, gracias. Vamos a ver nuestro reportaje y ya regresamos para una pregunta final. 3 de 6. Bueno, vamos a iniciar movimiento táctico motorizado desde el puesto de mando en Saravena. Que se encuentran atentos ya al movimiento, mi coronel. Los riesgos que se pueden presentar en esta zona es la instalación de artefactos explosivos sobre la vía. En Colombia todavía hay guerra. En Saravena, en el oriental departamento de Arauca, 78 personas han sido asesinadas desde enero. Es un municipio de 43.000 personas. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes es de 181. Si se mantiene la proyección de asesinatos, sería una de las tasas más altas del mundo. Dos guerrillas, el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las extintas FARC, luchan por el control del territorio. Estas son las instalaciones del ICAN, Instituto Colombiano Agropecuario de Saravena. Linné camina sobre las ruinas en las que su padre trabajaba como guardia de seguridad. Aquí el 19 de enero, exactamente a las 10.35 de la noche, un carro bomba explotó en la parte del frente del ICAN. Un atentado terrorista hacia el edificio que se encontraba al lado. Fue la respuesta de las disidencias a las decenas de homicidios selectivos cometidos presuntamente por el ELN a principios de año. En medio del conflicto también quedan los civiles, como Simeón Delgado. Yo esperaba, todo menos que mi papá muriera de una manera tan fea. En Colombia hay más de nueve millones de víctimas, después de cinco décadas de conflicto. El del INEI es el dolor de la guerra. Mi papá quedó totalmente... La bomba iba dirigida contra este edificio. Sirve de casa para distintas organizaciones sociales, como la Fundación Joel Sierra, el principal objetivo de las disidencias de las Farc. Los acusan de colaborar con el ELN. Y si quiere su merced, nosotros desde la Fundación de Derechos Humanos también contamos con el servicio de una psicóloga que pudiera ayudarla, si usted quiere, también en atención. El día de la bomba les avisaron de que algo iba a pasar. Unos 60 líderes estaban en el edificio. La dirección que tomó la onda expansiva les salvó. Como pueden ver, con nuestros propios esfuerzos se ha logrado, al menos, esto medio avanzar en acomodarnos un poquito, porque el daño fue gravísimo a esta estructura. La Fundación trabaja en la defensa de los derechos humanos. Una profesión de riesgo. Desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado y las Farc, más de 1.300 líderes sociales han sido asesinados en Colombia. Porque fue un día que intentaron borrarnos de la faz de la tierra. Fue un día, yo creo, que dijimos nosotros, estamos haciendo las cosas bien, porque intentaron matarnos. Es una falla gravísima de este Estado y, sobre todo, en un municipio tan militarizado, un departamento tan militarizado como el Jarauca. A dos horas de Saravena, está la boca del lobo del conflicto. En medio, el ETCR Filipinas, un centro poblado de reincorporados de las extintas Farc. Les visitan las Naciones Unidas, la Iglesia y la Defensoría del Pueblo. Nelson Quinteros, jefe del Espacio, ha hecho un llamado de emergencia. Hemos recibido una amenaza latente, una amenaza de que tenemos que desacupar el departamento, que tenemos que irnos del departamento. Y no es fácil porque nosotros somos personas en el proceso de reincorporación. Los firmantes de paz también están en riesgo en Colombia. Más de 300 han sido asesinados desde el acuerdo. Pero además de muerte, desplazamiento. 80 familias de excombatientes han salido de Arauca, de un total de 3.000 desplazados desde enero. Que nos digan si podemos seguir en el territorio, ayudando a construir, o tenemos que desplazarnos a dónde, porque no tenemos para dónde irnos. Bueno, esto era mi huerta, o es, ¿no? Estamos, como ahorita estamos, en la espera que va a pasar con nosotros. En Filipinas, la coyuntura ha obligado a Alonso Mendoza a dejar en pausa su huerta personal. Pues nos gustaría que, de alguna manera, nos pudiéramos quedar, que los actores entiendan que nosotros no tenemos nada que ver con conflictos, con guerras. Sin embargo, continúa implicado en los proyectos comunitarios, como la cría de cerdos. Así, vas a comer más arriba que abajo, huevón. ¿Y los cultivos de plátano? Pues el plátano se siembra por colino, que llamamos. Es decir, un retoñito de esto se arranca, se arregla y se siembra. Y de ahí sale la matica. El departamento de Arauca es el segundo productor de plátano de Colombia. Una alternativa de éxito para dejar la coca atrás. Pero la gente se ha mantenido en decir, no, vamos a trabajar el campo de forma legal. Eso es muy agradable para nosotros, los excombatientes que estamos en proceso de reincorporación y que ayudamos a motivar esa política de sustitución. En el año 2002, en Arauca, había 2.215 hectáreas de coca. En 2018 fue declarada por el gobierno colombiano como región exitosa en sustitución de cultivos ilícitos. La iniciativa de acabar con las plantaciones fue de los campesinos, después de que en 2010 el ELN y las FARC llegaran a un acuerdo de paz, tras una cruenta guerra iniciada en 2006. En aquel conflicto previo, la vida de Fernando Serrano era muy diferente. No tenía su restaurante en Saravena, sino que era concejal. Fue secuestrado y algunos de sus compañeros fueron asesinados. Entre 2006 y 2010 hubo más de mil muertos. El ELN y las FARC se enfrentaron por la injerencia en política, los cultivos de coca, la extorsión y los negocios en la frontera. Porque finalmente quienes se están confrontados somos los de abajo. Los de arriba sencillamente han manejado los hilos del títere para poder de pronto poder donde están y meternos una guerra y una psicología, un terror de que nos vamos a transformar como en otros países cuando realmente la desigualdad que vivimos en el nuestro es totalmente que supera los límites de pronto del análisis. Estos son los tanques de almacenamiento donde convergen. Este grueso es el oleoducto Bicentenario. Y el delgado que vamos a ver al lado de allá es el oleoducto Caño Limón Coveñas. Arauca es rica en recursos, como el petróleo. A pocos kilómetros de Saravena, el ejército custodia con más de 40 hombres sus dos oleoductos. Bien, bueno, me alegra. Muy bien, gracias por el trabajo que realizan. En Caño Limón se hallaron 2.000 millones de barriles de petróleo en 1983. Colombia pasó a ser un país exportador y empezó la bonanza petrolera. Hoy Arauca genera el 7% del crudo del país. Este ha sido fuente de financiación para los grupos armados. De ahí los múltiples enfrentamientos con la fuerza pública. No, miedo, no. No siento miedo. No, yo creo que uno siempre va acompañado de Dios. Soy muy apegado a Dios. Y desde que uno tenga la protección de ese ser glorioso que está desde arriba protegiéndonos, vamos bien. Jorge Eduardo Mora es el mayor general que controla la octava división. La mayor de Colombia. Él es el quinto en la línea de mando. Como lo habíamos hablado en la reunión de esta mañana, vamos a verificar... Desde Yopal, Casonare, departamento fronterizo con Arauca, controla todo lo que pasa en el oeste del país. Y está la brigada 18 en Arauca. Este es prácticamente todo el campo de combate de Arauca. El mayor general, Jorge Eduardo Mora, muestra una sala de guerra. Esos tres pilares de contener, proteger y atacar las áreas bases, sus campamentos, sus cabecillas, nos ha dado unos grandes resultados operacionales. Pero en Arauca el conflicto va mucho más allá de los combates. Los grupos armados logran una gran injerencia. Los dos últimos gobernadores, de partidos de derecha, están encarcelados por nexos con la guerrilla marxista-leninista del ELN. Cooptación que logran también entre la sociedad civil. El apoyo a los grupos armados ha pasado de generación en generación. Son muchos milicianos que tienen también, que se dedican ellos en hacer inteligencia electiva, en hacer ataques terroristas, en atentar contra el holoducto, en colocar cargas, campos minados. Entonces, es una amenaza híbrida que no solamente el componente armado es el único que hay que atacar. El ejército cuenta con más de 7.000 hombres en el departamento. Los homicidios se han ido reduciendo desde enero. Arauca tiene 450 kilómetros de frontera con Venezuela. La falta de relaciones diplomáticas entre ambos países favorece el movimiento de grupos armados y economías ilícitas. Pero Arauca también recibe influencias políticas del vecino socialista. Como Monchi, quien es líder social en el barrio Hugo Chávez de Saravena. El nombre fue aprobado en asamblea. Un revolucionario, digo yo. La palabra revolución no es de armas ni nada de eso. Es de todas aquellas personas que están en contra de un sistema. Y pues este barrio se tilde por eso y por la humildad de la gente. Es un barrio de invasión formado por desplazados y víctimas del conflicto. Monchi denuncia estigmatización. Nos dicen de dónde viene la dirección. Entonces uno va a la dirección y le nombra el barrio Hugo Chávez y una vez lo tildan a uno como guerrillero. Emiro Goyeneche estuvo en prisión tres años. Fue detenido en 2003, durante las capturas masivas del gobierno de Álvaro Uribe. Muy buenos días a todos los oyentes de Notifrontera. El saludo cordial. Emiro es periodista en Sarare Estéreo. Habla al aire habitualmente del conflicto con el padre Joaquín. Es el llamado que la iglesia siempre hace, Emiro. Y es un llamado a que, especialmente a los actores del conflicto, a que saquen a la sociedad civil del conflicto, pero también a que respeten la vida. Emiro cuenta con un equipo de escoltas. Fue amenazado en enero por disidentes de las Farc. Y mi situación es bastante complicada en temas de seguridad, pero hay que seguir con la tarea. Desde el medio del conflicto armado que vivimos, nosotros, los jóvenes, le apostamos a la cultura y le apostamos a salir adelante. Yein Cañas está harta de los estigmas, como que llamen a su pueblo, Sarabomba. En su lucha, organiza este evento de cultura al parque con emprendimientos y música. Es una forma de demostrar que queremos esa paz, que queremos por lo menos esa tranquilidad y que queremos estar en una armonía que poco a poco la podemos ir logrando por medio de diálogo y por medio de espacios culturales. A pesar de la guerra, los araucanos se vuelcan en el evento. Después de décadas de conflicto, se acostumbraron a no acostumbrarse. Y seguimos conversando con los dos autores de este reportaje. Juan Diego, vuelvo con usted para preguntarle, después de cinco décadas de este conflicto, ¿hay una solución? Sí, seguramente si el Estado colombiano pone todo el interés en solucionarlo, podría hacerlo. De hecho, ya los candidatos presidenciales que quedan en la segunda vuelta, Rodolfo Fernández y Gustavo Petro, hablan de llegar a un acuerdo con el ELN y con las disidencias, básicamente los dos tienen el mismo enfoque. Acabar con ellas de forma militar o policial. Luis, realmente, también le repito la pregunta que le dicen, Juan Diego, ¿hay una solución? ¿Se pudiera llegar a un acuerdo de paz con el ELN? Coincido con el compañero Juan Diego y la verdad es que tienen que apostar por esa paz, como ya hicieron con las FARC en 2016, cuando se logró ese acuerdo histórico que desmovilizó a la guerrilla más grande del mundo. Pero también hay que tener en cuenta las particularidades de un grupo armado como el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en el que, pese a que hay unos mandos que se cree que están en Venezuela o que puede estar en Cuba teniendo ciertas conversaciones de paz, también hay que tener en cuenta que es una estructura mucho menos organizada que la de las FARC, donde también hay disidencias internas que actúan al margen de los mandos que emiten sus comandancias. Gracias, Luis, entonces, por esta respuesta y gracias también, Juan Diego, por acompañarnos aquí en France 24 por este reportaje. Esperemos tenerlos una vez más aquí en este estudio con un nuevo reportaje en colaboración entre France 24 y el país. Ustedes continúen con nosotros hasta una nueva edición de Reporteros.